La Universidad de Michigan en Ann Arbor. El nadador más rápido del mundo, Michael Phelps, entrena dos horas cada mañana y tres horas todas las tardes. Durante su descanso de mediodía se dirige a un restaurante cerca del campus. Come cinco veces al día y consume ocho mil calorías. Más del triple del insumo calórico de un adulto masculino promedio. Sí, es muy pequeño. Necesita el combustible para nadar 16 kilómetros por día. El régimen de su entrenador de toda la vida, Bob Bowman, es implacable. Si te pararas así, lo único que tendrías que hacer es esto. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué seguimos haciendo eso? Párate ahí con tus brazos rectos y salta. Es todo lo que tienes que hacer. No lo estás trabajando. Sé qué hago y qué no hago, Bob. Lo sabremos muy pronto. Estos muchachos estarán ahí para documentarlo. No te desanimes, Mike. A los 22 años, los tías de Phelps giran en torno a la necesidad de competir. Vive una vida solitaria, con la mente solo en el agua y la necesidad de ganar. Si me hubieran preguntado, a los 11 años, ¿qué me veía haciendo a esta edad? Probablemente hubiera dicho que me veía graduándome en la universidad y comenzando mi carrera profesional. Nunca hubiera adivinado que me convertiría en profesional a los 15 años, que ganaría las medallas que gané en Atenas y las que gané en Melbourne. No tenía idea de lo que era capaz. Y creo que Bob realmente ha logrado sacar las habilidades que tengo. La tecnología moderna ha revelado cómo la potencia en la patada, un cuerpo doblemente articulado y una energía superhumana hacen de Michael Phelps el nadador más rápido del mundo. Las cámaras revelan un último secreto. Su brazada. ¡Preparado! Casi no hay burbujas cuando sus manos quiebran el agua. Cuando ves burbujas en el agua, significa que hay aire. Y si ves burbujas alrededor de tus manos, significa que estás atrapando y moviendo aire. Y es preferible tener las manos sobre agua calma, sin aire, porque es mucho más estable y la usas de ancla. Comparemos a Phelps con el medallista de las Olimpiadas de Sydney, Chris Thompson. La cámara lenta revela que Thompson es mucho menos hidrodinámico. Las burbujas agregan liviandad y aumentan la resistencia. Estos factores se combinan para retrasar a Thompson. Pero no a Phelps. Luego está el movimiento del brazo. Todo el brazo de Thompson, a partir del codo, hace contacto con la superficie del agua. Cuanto más grande sea la superficie de contacto, más burbujas. Phelps, en contraste, desliza su brazo en el agua, comenzando por las puntas de sus dedos. Menos burbujas, menos superficie de contacto, menos energía quemada, más velocidad. Las cámaras hacen obvio por qué Phelps se mueve más rápido por el agua. Simplemente está creando menos resistencia que Thompson con su estilo hidrodinámico. Creo que Michael es muy bueno alejando las burbujas de su cuerpo. Cuando mete la mano, lo hace muy suavemente, no se ven burbujas. Muchos nadadores que no están en ese nivel, cuando meten la mano, una estela de burbujas la sigue. Michael puede meter su mano sin aire, por lo que es mucho más eficiente al anclarse. Gracias por ver el video.